Si usted quiere votar por Patricia Portino, puede llamar al 1-866-918-8801. O los usuarios móviles de AT&T pueden enviar un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8801. Para votar por Yahaira Núñez, pueden llamar al 1-866-918-8802. O envíe un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8802. Para votar por Juliet Cabrera, pueden llamar al 1-866-918-8803. O envíe un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8803. Para votar por Sonia Rivera, pueden llamar al 1-866-918-8804. O envíe un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8804. Para votar por Nicole Suárez, pueden llamar al 1-866-918-8805. O envíe un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8805. Y si su favorita es Diana Cano, pueden llamar al 1-866-918-8806. O los usuarios móviles de AT&T pueden enviar un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8806. Para votar por Darla Delgado, pueden llamar al 1-866-918-8807. O envíe un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8807. Si quiere votar por Natasha Bolívar, pueden llamar al 1-866-918-8808. O envíe un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8808. Para votar por Hanna Tejada, pueden llamar al 1-866-918-8809. O envíe un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8809. Para votar por Zaidé Collado, pueden llamar al 1-866-918-8810. O envíe un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8810. Si quiere votar por Maribel de Santiago, pueden llamar al 1-866-918-8811. O envíe un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8811. Para votar por Miriam Hernández, pueden llamar al 1-866-918-8812. O los usuarios móviles de AT&T pueden enviar un mensaje de texto con la palabra VOTA al 8812. Recuerde que las líneas se abren al final del show y usted tendrá al menos una hora para votar por teléfono y 24 horas para votar por mensaje de texto. Aquí las tienen nuestras 12 semifinalistas. Chicas, les tengo buenas noticias. Pueden descansar esta semana. La semana que viene, ya ustedes saben que vamos a tener al segundo grupo que va a trabajar muy, pero muy fuerte. Y además, la próxima gala va a estar encendida con la presencia de Gloria Trevi. Aquí en el estudio. Esto va a estar cargado de emociones, de sorpresas. Y no se mueve de dónde está, porque ya mismo comienza Sal y Pimienta con todo lo que no vio esta noche aquí en esta gala. Muchas gracias a nuestros jueces, gracias a los profesores. Qué maravilla que comenzamos una nueva temporada de Nuestra Belleza Latina. Buenas noches. Hasta el próximo domingo. Suerte, chicas. 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 Chicas.